No hay en República Dominicana ningún dato científico que arroje que está provocando primero los niveles de ira ni los altos niveles de accidentes. Teníamos antes un concepto que era la revista, que era simplemente una revisión superficial que se hacía del vehículo. Hoy tenemos dentro del marco de la ley inspección técnico vehicular que al día de hoy no se está realizando. Tienen que haber elementos para poder hacer un levantamiento y esos elementos se van a llevar a un tribunal. La ley plantea que en las aduanas se debe implementar la inspección técnica. Si ese vehículo no pasa la inspección técnico vehicular en las aduanas, quien trae el vehículo pudiera devolver su inversión. Con Dari Terrero, colega y amigo, vamos a conversar sobre un tema que nos toca a todos cada vez que salimos a las calles. Ya sea como conductores o ya sea como peatones. Porque en República Dominicana se ha convertido no en una pesadilla, sino en una experiencia letal y tanofílica transitar en nuestras calles. Dari, se ha hablado del tema como tal, pero hay un aspecto que nos ha tocado y quiero entrar de lleno con esto. Y ese es el aspecto cultural. Tengo la impresión de que el dominicano en su interacción, cuando se trata de cosas que tienen que ver con tránsito, se pone, digamos, inexplicablemente violento. O sea, si hay un ámbito en el cual el dominicano fácilmente pierde la compostura, sea cual sea, es cuando le rayan el vehículo. Adelante, hermano. Sí, yo creo que hay, primero gracias por invitarme, yo creo que hay elementos circunstanciales que yo creo que son inexplicables. No hay elementos científicos en República Dominicana que nos puedan dar datos que nosotros podamos tener para evaluar qué está llevando los niveles de violencia a las calles. Yo creo que por ahí es que debemos iniciar esta conversación. No hay en República Dominicana ningún dato científico que arroje que está provocando primero los niveles de ira ni los altos niveles de accidentes en República Dominicana. Dari, pero es un poco complicado, por no decir bastante, tratar de solucionar un problema cuando si se asume una variable, una causa, por ejemplo, se desconoce en todo momento cuál es la génesis de esa causa. Precisamente por eso yo he insistido y vengo insistiendo bastante con que independientemente de que vayamos al problema, hay un problema en las calles. Hay un problema, tú hablas de que ir de un punto a otro prácticamente constituye una carrera maratónica. Cuando tú vas, dices que vas de tu trabajo a tu casa, tú dices, bueno, tengo que ir del trabajo a la casa, prácticamente constituye una carrera campo y pista que tú llegues ileso, sin que te ocurre nada, sin que nadie te raye, sin que no tengas un chofer que te bocee de otra cosa, sin que tu carro sufra, eso es un logro. Pero no tenemos el dato de qué está ocurriendo en las calles. No sabemos si es consumo de bebidas alcohólicas, si es consumo de drogas, si es exceso de velocidad, si es conducción temeraria, no sabemos qué es. Entonces yo insisto, hay varios elementos que plantean, nosotros tenemos una nueva norma, que ya no es nueva, tiene siete años. En el año 2017, nosotros nos dimos una nueva ley, que habíamos rebasado una ley del año 1967, la ley 241, que fue sustituida por la ley 63-17, que derogó 14 leyes, la ley 63-17 derogó 14 leyes y 11 decretos, y una serie de instituciones, más de 11 instituciones que eran las que regían el transporte, la movilidad y todo lo demás. Entonces, creamos la primera ley de transporte que tiene la República Dominicana. No teníamos antes una ley que regiera el transporte en República Dominicana. El transporte estaba regido en base a decretos, solo decretos. Entonces, dimos paso a esa nueva norma. Dentro de esa norma, creamos una institución o una dirección que se llama Unidad Técnica de Investigación de Accidentes, que un país como la República Dominicana, que cada año presenta números alarmantes en muertes por accidentes de tránsito, siete años después, esa unidad todavía no la tenemos implementada. Déjame ir a, vamos a ver, elementos quizás objetivos. El tema de los autos usados, por un lado, que no se tiene un filtro fiable de que cuando se importa, por ejemplo, ese vehículo está en efecto en óptimas condiciones para transitar. Háblame de eso. No tenemos esa inspección técnico vehicular. Esos son de los nuevos elementos que plantea la nueva norma. Eso son, te iba ahí a ese punto. Es decir, eso teníamos antes un concepto que era la revista, que era simplemente una revisión superficial que se hacía del vehículo. Hoy tenemos dentro del marco de la ley, inspección técnico vehicular, que al día de hoy no se está realizando, que es una revisión rigurosa del Parque Vehicular de República Dominicana. El Parque Vehicular de República Dominicana indica que más del 80% del Parque Vehicular de República Dominicana no está apto para circular en las vías. Ok, pero ese último dato que tú acabas de decir, ¿eso es una suposición? No, eso es un dato fiable. ¿De dónde sale eso? Esos son datos que están recogidos dentro del Parque Vehicular de República Dominicana, según la DGI, tiene más de 20 años. El Parque Vehicular de República Dominicana. Pero, bueno, pero espérate, vamos a ver, espérate. Que un vehículo tenga más de 20 años de fabricación no significa por inercia que ese vehículo no está óptimo para transitar. Sí, porque no tiene inspección. En un país donde tú no tienes regulación del tipo de neumático, en un país donde tú no tienes el tipo de neumático que en República Dominicana, aquí los neumáticos que se traen en República Dominicana son neumáticos que son rechazados en otros países. ¿Te refieres a los usados? Sí, usados. No los nuevos. No, neumáticos usados, que son neumáticos que son rechazados. Es decir, los neumáticos usados que se traen en República Dominicana son neumáticos que son ya descartados en otros países. Habría que ver, habría que ver, perdón, Dari, si en Europa o Estados Unidos se estila vender neumáticos de segunda mano. No se venden, no se venden en Europa, no se venden neumáticos usados. En Europa no se venden neumáticos usados. Incluso aquí se traen neumáticos de nieves. Aquí se venden en República Dominicana, se venden neumáticos para uso de nieve. Vamos por partes. ¿Neumáticos usados para, 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 de uso de nieve? O tú me estás diciendo neumáticos nuevos. No, 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 nuevo no. El vehículo, el neumático nuevo no tiene inconveniente en República Dominicana. Neumáticos usados, que son rechazados en otros mercados, que incluso son de nieves. Por ejemplo, son rechazados en Europa. En Europa de nieve, ¿verdad? Que son rechazados y se venden aquí y no son aptos para el mercado dominicano. Y se venden aquí regularmente. Y son vehículos. El principal problema a la hora de un accidente es la condición del neumático. Pero eso no es un dato científico. No es un dato científico, porque no tenemos, aquí no tenemos un levantamiento. Vámonos, vámonos. Tú estuviste aquí a nuestro buen amigo Julio César de la Rosa Tiburcio. Que lamentablemente su hijo perdió la vida. Eso ocurre todo lo de aquí. Te tengo que poner ese caso, porque ese caso lo tenemos que utilizar como un elemento de oportunidad. ¿Qué ocurrió con ese caso? El único dato que se tiene como elemento en ese caso es que la conductora dice que chocó con un elemento no identificado. Y que chocó con un elemento no identificado y que no hay ningún otro dato. Esa es la información que se tiene. Si nosotros hubiésemos sido un país responsable y hubiésemos tenido una unidad técnica de investigación de accidentes que está contenida en la ley, esa misma noche que ocurrió ese accidente, así como fue una unidad del Inasif y recogió ese cadáver a las 11 de la noche a la 1 hubiese ido una unidad técnica, recoge la información de ese accidente, ese vehículo no se mueve, recoge la información, se da cuenta de toda la información, le informan, le informan, él se hubiese enterado esa misma noche de que su hijo perdió la vida en ese lugar y le hubiesen evitado a él todo lo que ocurrió, se hubiese tenido la información de que él, de que colisionó con una persona, de que no fue con un objeto no identificado, de que se hubiese tenido la información de los agravantes que se perdieron. Hay tres agravantes que no se sabe si ocurrieron. El agravante, si hubo consumo de bebidas alcohólicas o drogas. Por parte de ella. De bebidas alcohólicas o drogas, de la conducción temeraria, es decir, exceso de velocidad. Cámaras, ¿hay cámaras para eso? No, no es necesario la cámara, yo te voy a llegar ahí. Conducción temeraria, es decir, exceso de velocidad. Si violó una luz de semáforo o si condujo sin la presencia de un seguro. Hay elementos que no, que se pueden detectar. ¿Tú sabías que el vehículo te puede dar esas informaciones? El vehículo te puede dar la velocidad en la cual ella conducía en ese momento. El vehículo. ¿Cómo se puede determinar? Por la computadora del vehículo. Ok, continúa. El vehículo te puede dar la velocidad en la cual ella conducía al momento de la colisión. La computadora del vehículo. Es decir, técnicamente, se le coloca un escáner al vehículo, no es un proceso muy complejo. Eso es un técnico forense en materia de levantamiento de accidentes, ubica y dice que el vehículo al momento de la colisión iba a tantas millas por hora. Eso es un elemento muy complejo. Y toda esa información se pudo haber obtenido para levantar esa acta. Esa acta genera un informe. Ahí mismo se pudo haber obtenido si hubo presencia de alcohol esa misma noche. Ahí se pudo haber tenido toda la información. esa acta se levanta, se envía al Ministerio Público. Pero toda esa información te sirve a ti para que a final de año se puedan tener los informes para que el Estado Dominicano pueda tener información en torno a todos los accidentes que ocurren. Es decir, bueno, en este año tuvimos tantos accidentes. Esos accidentes se generan por esto, por aquello. Y tú puedes generar las políticas en torno a eso, pero hoy no tenemos eso. Ok, pero cuando un vehículo se ve involucrado en un accidente en República Dominicana no es cultura inspeccionar los neumáticos, las gomas. Es que no hay, no tenemos esas unidades. Oye, pero yo te dije una palabra y te lo dije no a la ligera. Oye lo que te dije. No tenemos la cultura de inspeccionar los neumáticos, las gomas. No la tenemos. Tú sabes cómo se hacen las actas del accidente aquí. ¿Cómo? ¿Cómo se hizo? ¿Tú sabes cómo se hizo el acta del accidente de nuestro buen amigo? Ajá. En el escritorio de la casa del automovilista. ¿Qué significa? Eso es tan criminal como el propio accidente. ¿Por qué? Porque no tenemos a las unidades técnicas de investigación de accidente. Por eso yo digo que todo el que ha sido... A ver si entiendo, espérate. Creo que te voy entendiendo. Es totalmente innecesario levantar una acta y hacerla en un escritorio porque se necesita sí o sí estar en el lugar del hecho. Es que yo digo que todo... Es que es importante que la gente tenga eso claro. Yo digo, todo aquel ciudadano que ha sido condenado por un accidente de tránsito del 2017 hasta acá ha sido condenado de manera irregular. ¿Por qué irregular? ¿Por qué irregular? Porque si ocurre un homicidio, te voy a poner un símil. Si ocurre un homicidio en cualquier lugar, tiene que ir la unidad de homicidio a hacer un levantamiento del cadáver. ¿Verdad que sí? Ajá. Y levanta el cadáver y determina si esa persona fue muerta por un arma blanca o fue muerta por una pistola. Tiene que ver las condiciones del cadáver. Tiene que haber una autopsia. Tiene que haber elementos para poder hacer un levantamiento y esos elementos se van a llevar a un tribunal y determinar cuáles fueron las condiciones para que haya una condena. ¿Verdad que sí? No puede ir un ciudadano a un escritorio y decir hay un cadáver y fue por un cuchillo y luego aparecer que el cadáver tiene dos disparos. Lo propio ocurre con un accidente de tránsito. No puede un ciudadano hacer un acta de un accidente de tránsito diciendo que hubo un vehículo color negro que iba en dirección norte-sur con una persona a bordo cuando esa persona ni siquiera fue al lugar de los hechos ni saben qué dirección cuando dices cuando esa persona ni siquiera fue al lugar de los hechos que se refieres al escribiente. A quien hizo el acta. Es decir, que tiene que haber una investigación de ese accidente. Esas unidades técnicas tienen que ir al lugar donde ocurrió el accidente. Te pregunté lo de los neumáticos porque yo siempre digo por algo se empieza. Podemos comenzar efectivamente por tratar de hacer hábito de la inspección de los neumáticos. Y después, bueno, el tema del escáner. ¿Sabe qué significa lo del escáner? Como yo lo veo. Eso que tú planteas de que un escáner puede revelar a qué velocidad iba. Eso conllevaría que si el vehículo queda retenido inmediatamente después del accidente, parte del protocolo sea adiestrar quizás a los agentes de tránsito en el uso de la famosa computadora que lee el escáner para saber exactamente a qué velocidad iba. pero también y aquí estoy teorizando adiestrar a los fiscales para en hechos más complejos cuando se dé un allanamiento buscando un vehículo que se yo implicado en algo más engorroso por así decir también vaya con su computadora. Sí, pero nosotros hemos tenido siete años para hacer eso. La ley tiene siete años y no es un tema de recursos. La propia ley genera recursos Yo te veo a ti ahora y disculpa no sé si esto sea de tu agrado te veo como ese papel que inicialmente quiso hacer Hugo Veras yo te preguntaría en su gestión en la de él ¿tuviste algo de progreso en esa línea? Sí, claro, se intentó hacer hay muchas cosas que se están tratando de implementar ahora que fueron iniciativas que se hicieron aquí se intentó aquí se dejó instalado montado para hacerse la inspección técnica vehicular eso está listo para hacerse eso está listo para hacerse incluso con una alianza público-privada eso en cualquier momento se puede hacer es decir, lo que está está preparado para montarse la inspección técnica vehicular licencia por puntos ya aquí se montó el transporte escolar aquí está listo para implementarse la educación la educación vial de las escuelas que va a comenzar ahora en el año escolar ahora en el año escolar que comienza que comienza ahora en agosto se va a implementar la educación vial de las escuelas que me resultó a mí sorpresivo que una diputada hace como un mes veo que sometió un proyecto de ley que obligaba la educación vial en las escuelas digo yo pero como una diputada está sometiendo un proyecto de ley que obliga la educación vial en las escuelas pero entonces tú dices una diputada sometiendo eso entonces tú dices no puede ser porque como un diputado puede estar ajeno a que hay una ley de hace siete años que ya tiene eso implementado la ley sesenta y trece siete crea una institución que se llama Escuela Nacional de Educación Vial que es una institución que es la única institución de carácter nacional que está facultada la única institución facultada para ofrecer educación vial a todas las instituciones públicas y privadas desde el nivel inicial hasta el universitario incluso esa institución es la que certifica a las escuelas de conductores ninguna escuela de conductores puede ofrecer capacitación para usted obtener la licencia si no está certificada por esa escuela entonces un diputado que somete un proyecto significa que esa ley no la ha leído es decir hay muchas iniciativas que se han implementado que se están desarrollando y se han iniciado desde el Intran pero eso que yo estoy diciendo de la unidad técnica de investigación de accidente son mandatos de la ley que obedecen a otras instituciones por ejemplo ¿qué es que tiene que desarrollar esa? ¿tú sabes bajo qué entidad es que funcionan las unidades técnicas? bajo el Ministerio Público es el Ministerio Público que tiene que crear esa institución es bajo la coordinación del Ministerio Público y la DGC ahora vamos a ver los vehículos por ejemplo coreanos que llegan a República Dominicana que se convirtieron en un fenómeno con Sonata y Kia a la cabeza que tiene este tema un componente político porque incluso quizás no sé si un amigo tuyo el cobrador Roque Espaya la gente no lo sabe es el zar de Hyundai en República Dominicana es digamos el responsable a nivel comercial ¿te trae eso carro? de la marca Hyundai Hyundai Sonata en República Dominicana pero no vamos a politizar este tema porque no creo que Roque Espaya no creo tenga que ver con la totalidad del parque de Sonatas que hay en República Dominicana porque aquí hay mucha gente empresaria gente emprendedora que tenía dos o tres millones de pesos y logró hacer los amarres del lugar para comenzar a traer Sonata incluso te voy a dar este dato tú que también estás en el área política yo no sé si lo sabes pero una de las formas de hacer dinero rápido en este país de nuestros políticos sobre todo políticos recién nombrados en ministerios del PLD hacia acá era precisamente capear un buen dominicano con tu 10 15 20 millones e invertirlos en traer carros Sonatas hacer el amarre de lugar en aduanas para como estoy en el gobierno pasar eso free y vender esos carros acá no fueron ni uno ni dos ni tres los políticos dominicanos directores generales ministros que tenían como cultura invertir dinero trayendo Sonatas por eso fue que República Dominicana se llenó rápido de Sonatas entonces ahora a lo que voy como estamos hablando de Kia y Sonatas los carros que actualmente más abundan en República Dominicana alguna problemática constante en esos carros que eran todos usados y en su gran mayoría que ya eran retirados del mercado coreano podría darse que algún problema constante en esos carros sea fuente también de accidentes constantes en República Dominicana has analizado eso tienes algún dato por ahí bueno por ejemplo dentro de la de la implementación de la inspección técnico vehicular la ley plantea que en las aduanas se implementa se debe implementar la inspección técnica es decir que esos vehículos van a ser inspeccionados en las propias aduanas es decir que esos vehículos pudieran ser devueltos desde las aduanas devueltos devueltos sin ingresar al país si ese vehículo no pasa la inspección técnico vehicular en las aduanas quien trae el vehículo pudiera devolver su inversión eso es algo similar a cuando tú tratas de exportar frutas a la Unión Europea o Estados Unidos si no si no pasa la inspección lo devuelven entonces el que hace esa inversión conociendo lo que está trayendo es una inversión muy riesgosa porque si tú estás trayendo un vehículo que tú sabes que es un desecho en otro lugar y lo va a ingresar a República Dominicana y ese vehículo no pasa la inspección ese vehículo va a ser devuelto por eso es que muchas personas empresarios bombardean la posibilidad de que en República Dominicana se incorpore a ese tema de la inspección técnico vehicular porque incluso apuestan al caos apuestan a que en República Dominicana el tema de la venta de neumáticos usados la condición de los neumáticos usados en República Dominicana pero no piensan en lo que eso representa en términos económicos para el sistema de salud de República Dominicana olvidémonos vamos a ser inhumanos y vamos a olvidar de que de que ya no nos preocupa la cantidad de gente yo creo que hay un dato que sería fácil de recabar y es por ejemplo la marca de vehículos que con mayor frecuencia se ve involucrada en accidentes claro ya sea Hyundai Kia ya sea Toyota Honda es un tema pudiera ser por la cantidad también hay un tema de mayor cantidad mayor vehículos involucrados hay muchas pero en República Dominicana vuelvo y te reitero nosotros tenemos una institución que se llama el Observatorio Permanente de Seguridad Vial que es la institución que está llamada a recabar toda la información concerniente a los accidentes en República Dominicana pero como te digo y vuelvo y te caigo a la Unidad de Técnica de Investigación de Accidentes hay mucha dispersión en torno a quien levanta la información por ejemplo un accidente en la autovía la levanta Comipol un accidente en la Autopita Duarte la levanta el 911 es decir no tenemos una unificación en torno al levantamiento de la información entonces ahí la información se dispersa y no llega a una institución unificadora para tener esa tabulación de la información y conociendo como funciona digamos la idiosincrasia en el flujo de la información sabes que información es poder y no creo que de buena voluntad cada organismo de esos que tú citas no lo hacen siempre se quedan con la información tenemos que volver mira lo que ocurrió con el accidente dentro del hijo de nuestro buen amigo tú sabes lo que es un accidente ocurrir el sábado a las 10 de la noche una una persona hija hijo de una persona de alto perfil publicado en todas las redes de este país y pasan más de 18 horas y ninguna institución pública dice nosotros recogimos un cadáver levantamos un cadáver a las 10 de la noche con esa característica nadie él tuvo que ir moverse con sus influencias visitar es decir ninguna institución es decir nadie ninguna institución registró ese cadáver mira está registrado Julio César de Rosa Peralta nadie aquí todavía estamos en la era del cuaderno y aquí hablamos de crecimiento en la era del cuaderno tú entiendes lo que yo estoy diciendo es decir un sábado todo el mundo se fue bueno el lunes lo revisamos eso eso fue así el lunes eso lo vemos lunes ahora lo que me queda claro de todo lo que has planteado es que nuestra cultura de investigación in situ en torno a los hechos de accidentes de tránsito está en cero en cero y eso incide eso incide en todo el proceso pero yo no sé si tú has llegado a este punto que te voy a dibujar ahora que se desprende precisamente de todo lo que has planteado si no tenemos una cultura de recolección de información en torno a los accidentes de tránsito tendremos de forma irrevocable que esperar una vez se comience con ese tema de recabar la información que es un protocolo que hay que elaborar y que a su vez hay que dotar a la gente que interviene de las herramientas ya tú has dicho que eso no es falta de recursos sino básicamente que no hay cultura perfecto eso está genial pero una vez eso comience a funcionar Dari tendremos entonces que esperar un año dos años tres años para tener información primero porque los primeros doce meses para saber su validez tendremos que contrastarlo ¿sabes con qué? bueno pues con otro periodo similar ¿de cuánto? de doce meses si va a tomar tiempo pero sobre todo nosotros podemos ir implementando en los en en los eventos en los cuales haya pérdida de vidas o lesionados por ejemplo cuando tengamos la necesidad de de la muerte involuntaria de alguien que necesariamente haya que haya una actividad penal que haya que someter a una persona obviamente necesariamente vamos a necesitar el levantamiento jurídico vamos a necesitar ese informe porque ya con con los testimonios con daño a la propiedad privada es decir en el caso de los vehículos ya con los testimonios inicialmente se pudiera llegar a uno que otro otro acuerdo porque el daño a la propiedad ya es más fácil pero cuando hay ya la muerte de una o más personas ya los testimonios ya es más complejo el caso ya ahí sí pero obviamente que la implementación de las unidades técnicas de investigación de accidentes eso va a llevar un proceso de capacitación de fiscales en materia de investigación de accidentes va a llevar herramientas que llevan eso va a tener un proceso que va a ser a nivel debe ser a nivel nacional es lo mismo con el médico del forense el INACIF el INACIF tiene que levantar el cadáver en cualquier parte del país donde quiera que haya un homicidio un cadáver tiene que ir a una unidad del INACIF es agregar un ciudadano que aparte de levantar el cadáver va a ser un levantamiento forense en torno a un accidente y que si hay un accidente esos vehículos y hay un lesionado o un muerto esos vehículos no se pueden movilizar tienen que quedar en la escena ahora Dari oye esto tenemos la OPRET tenemos la DGZ y tenemos el de eso que tú has descrito quien sería a nivel burocrático el responsable y agrega ahí también obras públicas si tú quieres la OPRET nada tiene que ver con eso la obra pública no tiene que ver nada con eso la única institución que tiene que ver con la seguridad del tránsito y del transporte es DGZ la única institución responsable de la seguridad del tránsito y del transporte es DGZ la única institución que interviene en este caso conjuntamente con el ministerio público es DGZ la ley lo tiene muy claro Dios quiera Dios quiera que cuando eso comience a implementarse no surja entonces el conflicto de interés típico de la política dominicana en torno a quién tiene que manejar no 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 porque la OPRET es una operadora de transporte la ley lo maneja muy claro la ley incluso la OPRET es una operadora ferroviaria originalmente la ley la ley la ley lo plantea como una operadora ferroviaria lo plantea muy claro incluso la 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 el INTRAN la la el INTRAN es una institución la institución es rectora del tránsito del transporte y de la movilidad y la DGZ la DGZ la operadora de la seguridad de la seguridad del tránsito y del transporte es la que tiene que ver con la fiscalización todas esas la ley es muy clara y tiene muy delimitado cada función de cada una de estas instituciones que nada tienen que ver incluso la ONSA también tiene muy delimitado son son operadoras de sistemas de sistemas de transporte bueno Dari gracias por estar acá en Impolíticamente Correcto y el otro canal de Nogis Santos imagino que es un tema que amerita ¿no? un seguimiento prolongado por lo que lo que hemos hablado así que entiendo que en cualquier momento estaremos una vez más cara a cara hablando de este tema pero espero que para la próxima pues tengamos algún avance algo más positivo claro claro totalmente Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361